Quiero que sigas estudiando, quiero que empieces a construir tu futuro desde hoy, sin obstáculos, sin pretextos. Si estudias la prepa o la universidad, con la tarjeta para estudiantes, todo el transporte público de la ciudad será gratuito para ti y tendrás un seguro de vida y contra accidentes, para que nada te detenga. En la Ciudad de México, las y los estudiantes cuentan conmigo. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.